¿Qué pasa con los trabajadores del Poder Judicial? Por mandato legal se debe cumplir, una acta suscrita entre las partes tiene rango de ley y es vinculante y de cumplimiento obligatorio, ello no se puede dejar de lado, en ese orden de idea los trabajadores exigimos que el Ministerio de Economía cumpla con lo que suscribió y el día jueves en caso, tras la evaluación viéramos de que no existe una decisión por parte del gobierno nos veremos obligados a implementar una huelga nacional a partir del 15 del próximo mes. Hay un plazo, estos se han incumplido en los extremos, pero ahí consideran ustedes, ¿hay alguna intención firme del Ejecutivo o del gobierno central para poder subsanar esta problemática? En realidad es inexplicable y es inexplicable decimos porque no existe ningún problema de orden financiero, lo que estamos solicitando no le va a generar ni destrucción presupuestaria ni egreso adicional a tesoro público, todo ello está financiado por recursos directamente recaudados, o sea lo que el Poder Judicial recibe por los diferentes conceptos de las tasas judiciales. Entonces no entendemos el porqué, el Ministerio de Economía resiste a cumplir algo que se firmó y que por cierto no le va a generar ningún desequilibrio financiero. ¿Hay fecha programada para el inicio de una huelga indefinida? Sí, en todo caso no se subsan. Hay un preacuerdo que se debe zanjar ya el día 8 de este mes y que es el del 15, el 15 vale decir el próximo jueves, no el pasado mañana sino el próximo jueves exactamente a 9 días, en el caso de que Economía y Finanzas el Congreso de la República no atendiera, nos veremos obligados a iniciar la huelga. Ustedes han mostrado su malestar no solo por el no cumplimiento de algunas demandas laborales sino también aquí internamente en el Instituto Judicial de la Mayeque por un proceso de selección de personal que aparentemente se habría llevado a cabo con algunas anormalidades. Sí, hemos formulado los recursos legales pertinentes ante lo que consideramos el incumplimiento del reglamento del concurso público, estamos a la espera de la respuesta correspondiente. Lo que sí nos preocupa es de que no obstante que existía el recurso impugnatorio, estaba presentado, se continuó con el concurso y ha generado una especie de controversia entre los que supuestamente han ganado el concurso y que entre comillas no sabían lo que se estaba de repente impugnando. En realidad nosotros deslindamos categóricamente, el problema no ha sido de los trabajadores sino ha sido de la comisión de concurso público que no atendió oportunamente, el recurso no lo tramitó, no lo procesó y ahorita existe un entrampamiento entre resolver un recurso que se traería abajo todos los resultados o de repente atender lo que supuestamente algunas personas consideran que es su derecho el de haber ganado el concurso. El marco legal señala claramente que la nulidad declarada en un momento determinado genera la nulidad de todos los actos posteriores. ¿Hay o hubo negligencia, hay o hubo poca transparencia en este proceso? Se violentó el reglamento de diferentes maneras, no se permitió la fiscalización a la que tiene derecho el gremio, no se nos ha notificado oportunamente para los actos y es más tenemos conocimiento que se habrían presentado unos recursos impugnatorios por postulantes que se sintieron afectados en su derecho y que dijeron que querían revisar sus pruebas porque pensaban y expresaban ellos que las notas que tenían no eran las correctas, sin embargo no se les ha contestado, no se les resolvió sus recursos y en el caso de uno de ellos nos dicen, le habrían expresado de que la prueba se la había llevado el psicólogo que había venido a la ciudad de Lima, que se las había llevado consigo a Lima, lo que uno me parece que es una respuesta fuera de lugar y poco seria. ¿Cuándo esperan una afronta, respuesta y solución a este problema? Tengo entendido que ese documento que lo mandaron como de repente a Jesús de una instancia a otra, lo mandaban de Pilatos a Herodes y de Herodes a Pilatos, ese recurso ha pasado de la comisión, pasó a la presidencia para que la presidencia lo pase al Consejo Ejecutivo, Consejo Ejecutivo lo ha devuelto para que pase a la comisión de concurso y estamos en un vaivén que ciertamente está dilatando este problema y en el que por cierto los trabajadores no somos los responsables.